El actor Brian Cox, que interpreta a Logan Roy en Succession de HBO, comenta que rechazó un papel en la primera temporada de Juego de Tronos porque el sueldo no le parecía lo suficiente. En un reciente extracto publicado por GQ de las Memorias de Cox, Putting the Rabbit in the Hat, el actor recuerda el momento en el que le ofrecieron el papel de Robert Baratheon en Juego de Tronos, explicando que el dinero que había en juego no era lo suficientemente bueno como para aceptarlo. A menudo me preguntan si me ofrecieron un papel en Juego de Tronos y la respuesta es que sí, dice Cox en el extracto. Se suponía que iba a ser un rey llamado Robert Baratheon, que aparentemente murió al ser corneado por un jabalí en la primera temporada. Sé muy poco sobre Juego de Tronos, así que no puedo decirte si era o no un personaje importante, y no voy a buscarlo en Google por si acaso, porque lo rechacé. Brian Cox en Succession, imagen de HBO, ¿por qué? Bueno, Juego de Tronos se convirtió en un gran éxito y todos los implicados ganaron una absoluta fortuna, por supuesto. Pero cuando se ofreció originalmente el dinero no era tan grande, digamos. Además, me iban a matar muy pronto. Así que no habría tenido ninguno de los beneficios de los efectos a largo plazo de una serie de éxito en la que tu salario aumenta con cada temporada. Así que pasé de ello. Y en su lugar Mark Addy fue corneado por el jabalí, mentí. Lo busqué en Google. Aunque Robert Baratheon terminó su andadura relativamente rápido en comparación con las ocho temporadas de la serie, tiene un papel bastante importante en la primera temporada. Tampoco es que a Brian Cox le falte trabajo. En particular, Cox ha interpretado al magnate de los medios de comunicación Logan Roy en la alabada serie de HBO, Succession. En cuanto a Juego de Tronos, George R.R. Martin ha confirmado recientemente que ha visto una versión del primer episodio de la próxima precuela de HBO, La casa del dragón, comentando qué le ha parecido la adaptación.